Oye Hans, ¿puedo decir una locura? Mil portazos en la cara la vida me dio Y de pronto contigo choqué Y por fin te encontré atingido a ti Por primera vez pero siento que se abrió La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió La puerta hacia el amor ¿Qué? Sándwiches Somos los dos igual Somos tal para cual ¡Chispas! ¡Otra vez! Siempre estamos sincronizados A tiempo y armonizados Y yo juntos hasta el fin Di adiós a tu vida anterior Es nuestra oportunidad de abrir La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Todo será mejor Mejor, mejor Mejor La puerta hacia el amor ¿Puedo decir una locura aún mayor? ¡Sí! No 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 Gracias por ver el video.